¿Pero qué? Esto es una intervención. ¿Cómo dices? No te oigo bien. Bueno, ya basta con el rollo del viejo. ¿Qué pasa con ese pendejo? Lo has oído. ¿Qué si se me olvida? ¡Ay, qué bonita era aquella canción! Voy por mi zanga. ¿Qué quieres, un tanga? A ver, a ver. ¿Esto se puede poner peor? Antes de que tengamos oportunidad de responder, Soichi nos ve corriendo a nuestra dirección con una sonrisa en su rostro. ¿Kuizumi? ¿Por qué estás aquí? Tan pronto como Soichi se une con nosotros y toma una ojeada alrededor, él finalmente ve al alto lobo, que ha estado mayormente oscurecido por nosotros, todos siendo tan fuertemente empaquetados juntos. Su sonrisa inmediatamente está desapareciendo. ¿Dónde de otra manera estaría? Fui amenazado con ser sacado del equipo, si aparecía, ¿recuerdas? Sí, sé tanto. No quise decir por qué estás aquí con mis amigos. Soy un invitado. Discúlpame. Tú no lo eres. ¿Paraías eso? Soy un rey, perdón, quería decir. Los ojos de Soichi inmediatamente cayeron sobre mí, como si fuera mayormente el que debe una explicación, como si fuera el que está detrás de la presencia de Haruki aquí. Y sí, seguro, él podría estar en lo correcto esta vez, pero sigo resintiendo la implicación. Haruki San realmente es amable, así que insistí en que se uniera a nosotros. En su lugar, aquí lo toma sobre mí antes de que tenga la oportunidad de hablar, dando una explicación, cuestión de hecho y muy simple. Eso invita más preguntas de las que responde, al menos juzgando de la mirada en los rostros de todos. Amable. ¿Kuizumi? ¡Ay, Dios santo! ¡Está empezando incluso delante de nosotros! ¿Estás seguro de que no le estás confundiendo por alguien? Estoy justo aquí. ¿Podrías al menos pretender no mirarme debajo o hacia mi cara? No estoy haciendo tal cosa. ¡Lo estás haciendo, mamón! Soy Ichini. Haruki San dijo que tú eres cruel hacia él. ¿Realmente estás siendo cruel hacia él? Pensaba que no se suponía que debíamos ser crueles hacia otras personas sin importar lo que. ¡Ay! Yo pe... ¿Qué, crío? ¿Tú no...? ¿Instantáneamente? Oh, no. La pregunta sonando ingenua, inocente de Aki envía a todos una punzada con Haruki y Soichi ambos mirando entre Aki y nosotros, eh... Mientras... Tiene un espasmo ambos claramente frustrados y no sabiendo qué hacer. Yo... No lo soy. ¿Lo prometes? Por supuesto que lo prometo. Lo juro, no lo soy. No seré cruel hacia Koizumi. ¡Yay! Aki celebra en una manera bastante infantil que es increíblemente poco típico de él. Todo esto salió de la nada que todos miramos los unos a los otros en shock y abrumados. Nadie sabe qué decir y nadie se atreve a decir algo que podría ir contra Aki. Ahora mismo él completamente controla todo el flujo de la conversación. Y es entonces que lo veo. Mientras todos luchan por encontrar una manera para alejar esta conversación de este tema altamente incómodo y confuso, Aki se da la vuelta hacia mí tan ligeramente. Mi atención se atrae hacia él. Miro hacia él justo a tiempo para verlo. Aki alegremente saca su lengua hacia mí por solo un breve momento antes de regresar a mirar alrededor como si nada hubiera sucedido. ¡Él lo hizo a propósito! ¡Aki! ¡Qué mierda! ¡Todos solo fuimos jugados por un crío! ¡Eso no puedo decir si es tan orgulloso o aterrorizado! Yo espero que disfrutaréis viéndonos ahí fuera. Hicimos nuestro mejor posible hoy. Todos rápidamente intentamos recuperar nuestra compostura. Saltando hacia las palabras de Soichi a la vez que todos rápidamente se apilaran... ...enhorabuenas y elogios. Todos excepto por Haruki. Koizumi, ¿qué hay de ti? ¿Seguro tienes algunos pensamientos? No. Vamos, nada. Tú estabas viendo el juego, ¿no es así? ¡Oh sí! Él está observándolo realmente de cerca. Él definitivamente tiene muchos pensamientos. ¡S-Saya-chan! ¿No puedes mantener tu boca cerrada? Mira quién está hablando. ¿Quieres pasar eso? ¿Quieres pasar por mí de nuevo? No. No. ¡Saya-chan! ¿Qué pasa? ¿Estabas hablando basura de nosotros o algo? Por supuesto que pensarías eso. Tú siempre piensas lo peor de mí de cualquier modo. Pero tú estabas hablando basura de ellos aún así. Quiero decir, no te equivoques conmigo. Realmente parece como que Soichi es bastante injusto hacia ti a veces. Pero no puedes actuar como que tienes cero responsabilidad todo el tiempo. Entonces, ¿qué era? ¿Qué importa? No es como que estaré, que podré jugar de cualquier modo. Suéltalo, Jakoizumi. No tengo todo el día. ¡Soichi! A ver, tampoco presiones. Los dos se miran. Infrancleables por varios segundos. Conmigo casi siendo capaz de ver las chispas volando entre ellos. Finalmente, Haruki deja soltar un largo suspiro arrastrado antes de enderezarse y aclarar su garganta. ¿Tú quieres mi parte? Vale. Los Spikes de Akiyama son suaves. Él seguía siendo bloqueado más que todos los demás ahí fuera. No me importa lo bueno que él sea indagando. Él no es un puñetero libero. Él necesita ser, de hecho, capaz de acabar con la maldita pelota. Seo saltó casi en cada decoy y siguió metiéndose en el camino de los recibidores. Kido golpeó un montón de home runs a pesar de todos los lanzamientos perfectos viniendo a su dirección. Oh, y por el amor de Dios, ¿por qué estabas tú priorizando el lado derecho tan duro? Akiyama podría ser un delgaducho, pero eso no es excusa para sobrecargar a Reo tanto que él estaba corriendo alocadamente al final del segundo set, sin mencionar los bloqueadores del otro equipo. Estando en él y cerrándole a causa de ello. ¿Estaba haciendo eso? ¡Oh, my God! Sí, entiendo que los spikes de Akiyama son inútiles la mayoría del tiempo y Kido estaba teniendo un día fuera. Pero tus pelotas, tu distribución de pelotas apestaba. Ya apesta la mayor parte del tiempo, pero hoy apestó incluso más de lo usual. Discúlpame tú. Lo que estoy diciendo es, aprende a pasar la pelota más igualmente entre tus compañeros de equipo. Imbécil, no hay punto en compensar por la gente que tiene una ofensiva débil si tus lanzamientos se vuelven predecibles a causa de ello. ¿Haruki? Una vez que el lobo finalmente había terminado con su rabieta, Haruki se queda inmóvil respirando pesadamente y atrapando su respiración después de tener todo eso fuera de su pecho, sin una sola pausa para respirar. Eso. ¿Cómo nunca dijiste algo de eso durante la práctica? Che, tú sigues preguntando eso. ¿Cuál es incluso el punto? La única persona en ese estúpido equipo que incluso intenta escucharme es Reo. Si dijera algo como esto durante la práctica, tú encontrarías algunas razones para ignorarme o callarme como siempre lo haces. Koizumi se está metiendo de nuevo en una pelea como de usual. No es eso lo que pasa a través de esa estúpida cabeza tuya todo el tiempo. Pero en serio, por puto amor hermoso, si tú no vas a dejarme jugar, al menos conseguid a alguien que no sea un completo y total de imbécil en la izquierda. Aquí llama es demasiado débil, es un dolor verlo. Ya veo. Incapaz de que se le ocurra una apropiada respuesta hacia las palabras del lobo, Soichi meramente mira hacia él abrumado, con su boca jaleando abierta. Para ser justo, ninguno de nosotros puede realmente decir algo. ¿Qué es lo que incluso dices hacia eso? Al menos desde mi opinión, Haruki duramente incluso dice algo aparte de maldiciones aleatorias o gritos. Viéndole de hecho dar criticismo es nuevo. Y son todas las cosas que yo mismo no me habría dado cuenta. Supongo que explica a todos los gruñidos que él estaba haciendo durante el partido. Esto es estúpido. Esto es estúpido. Oh no. Mientras todos miramos alrededor abrumados, el silencio incómodo ronda por un rato más de lo que parece más tarde molestar a Haruki. Gruñendo, el lobo comienza a alejarse. Koizumi, ¿a dónde vas? A casa. Pateame fuera del equipo si quieres. No me importa más. No es como que tú alguna vez me dejarás jugar de cualquier modo. Pero Haruki-san. Lo siento, crío. Haruki completamente ignora todas nuestras protestas. Cuando trato de alzar la... Alzar... Llegar con mi mano para detenerle, él rápidamente abofetea mi mano como si él hubiera anticipado lo que estaba a punto de hacer. Déjame solo. Ay... Los seis de nosotros lo observamos desaparecer pronto después. Dejando el edificio sin otra mirada hacia atrás. Toma un rato para que alguno de nosotros despierte de ello lo suficiente para incluso intentar tener las cosas de regreso al camino. A pesar de que pronto decidimos irnos juntos para conseguir algo de comer antes de que Soichi tuviera que regresar para su último juego de la tarde. La verdad es que el humor permanecía incómodo por el resto del día. Cuando miré hacia Soichi desde la esquina de mi ojo, podía verle temblando nerviosamente en su asiento, vagamente recogiendo su comida. ¡Oh, y ahora me da el último día! ¿Really? ¿Really? ¿Después de todo eso? Por favor, más vale que sea bueno. ¡Más vale que sea bueno, eh! ¡Más vale! ¡Después de esto! ¡Oh, Dios santito! Una vez más, Aki y yo vinimos un poco más temprano de lo que probablemente deberíamos haber hecho. Aún así, por una razón completamente diferente esta vez. Ayer, era porque me estaba sintiendo incansable y nos arrastró a Ki más temprano de lo que era necesario. Hoy era porque Aki quería que estuviéramos aquí en caso de que él necesitara meditar para Haruki de nuevo. No solo él se daba cuenta de que Haruki estaba controlando su comportamiento mucho más a causa de él estando alrededor, sino que él incluso intencionalmente comentó inclinándose hacia ello para suavizar las cosas ayer. Es aterrador lo perceptivo y manipulador que él puede ser para su edad. Me alegro de que él no está usando sus poderes para el mal al menos. ¿Verdad? Aún así, una vez que llegamos y empezamos buscando, el único que nos arreglamos para ver era... Bien, aquí va chicos, aquí va. Let's go with that. Ahí está Sony. Vayamos a decir hola una vez que haya terminado de hablar hacia sus compañeros de equipo. Aquí y yo nos las arreglamos para hablar, caminar rectamente cuando Soichi tenía su equipo más o menos alrededor de él. Es claro por la manera en la que él se está llevando a cabo el mismo, que él les ha dado instrucciones de alguna clase. Pero no puedo entender lo que están diciendo desde aquí. Pero incluso entonces hay algo más que tengo que priorizar primero. Aquí, ¿puedes ir a conseguir algo de soda o algo por un rato? Ah, pero no estoy sediento. Entiendo eso, pero ¿puedes dejarme hablar con Soichi a solas por un rato? Es importante. ¿Por qué tienes... ¿Por qué tengo que dejarte para hacer eso? Es una conversación de adultos. Tú no puedes seguir usando esa excusa cada vez que quieres que yo me aleje, ¿sabes? Di eso de nuevo cuando tengas... Cuando tengas algunos seis años más, ¿vale? Leh, vale. Pero no voy a seguir caminando alrededor sin algo mejor que hacer. Si te tomas demasiado, voy a regresar sin importar lo que digas. Seguro, solo asegúrate de permanecer en alguna parte en donde pueda verte. Tú puedes decirme lo que hacer, pero tú no puedes contarme cómo hacerlo. Con aquellas palabras, aquí rápidamente se alejó tal como le pedí. Sí, con un poco más de labia de lo que me habría gustado. Permanecí en las líneas por unos cuantos minutos más esperando por una oportunidad para presentarse. Finalmente, cuando el equipo de Soichi empezó a dirigirse dentro, rápidamente caminé hacia ellos y agarré la manga de Soichi realmente rápido. ¿Qué, Gabito? ¿Qué estás haciendo? Lo siento por eso. Podéis adelantaros, chicos. Necesito tomarle prestado realmente rápido. Los compañeros de equipo de Soichi comparten unas cuantas miradas antes de finalmente estar de acuerdo, dejándonos a los dos a solas para hablar por un rato. ¿De qué va esto? ¿Algo sucedió? De algún modo, realmente no sabía cómo traer este tema, pero después de ayer sentía como que tenía que hacerlo. Iba a hacerlo después de que la competencia hubiera terminado por el día, pero tú te dirigiste a casa antes de que pudiera hablar contigo. Entendido. Lo siento por eso. Necesitaba algo de espacio para aclarar mi cabeza. Entiendo eso, pero realmente necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Haruki. ¿Por qué él? No, no empieces con esas. No empieces con esas, mamón. Tan pronto como Soichi gruñe, rápidamente elevo mi mano, apuñalando mi dedo hacia él en un gesto que le hace flaquear momentáneamente. Eso. Esa clase de reacciones por la que necesito hablar contigo. Mira, entiendo que vosotros dos probablemente nunca vais a ser amigos y todo, pero la manera en la que hablas sobre él o hacia él es bastante maldita mente inaceptable. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Cada vez que la conversación le envuelve, tú actúas súper asqueroso. En cualquier momento que le ves, inmediatamente empiezas frunciendo el ceño y mirándole. Tú se supone que eres el capitán del equipo. ¿Cómo puedes alejarte con siendo tan hostil hacia uno de tus compañeros de equipo? Dios, maldita. ¿En serio vamos ahí? ¿Por qué eso está al problema? Eso no es lo que yo... Que le den. Ven conmigo realmente rápido, ¿vale? ¿Qué estás...? No aquí. ¿Por qué siempre me acaba llevando a este lugar sin importar sea su ruta o no, güey? Soichi me agarra por la mano, guiándome más allá en el edificio, hasta que llegamos a un corredor completamente... comparativamente desértico. Una vez ahí, él miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera vernos antes de abrir una puerta aleatoria. Entrando dentro, pestañeo unas cuantas veces intentando reajustar mi visión. Está oscuro aquí, de alguna manera polvoriento. ¿Qué de...? Si tú vas a gritarme o lo que sea, no quiero hacer esa mierda en público. Esto al menos es un poco más privado. Vengo aquí de vez en cuando durante competencias, cuando necesito estar solo con mis pensamientos. ¿En serio? ¿En el armario de... de un conserje? ¿Really? Tú tienes que estar bromeando conmigo. ¿Y...? ¿De qué va exactamente todo esto? ¿Por qué estás tan molesto sobre alguien que ni siquiera conoces? ¿Eso es lo que estás llamándolo? ¿Yo estando molesto? ¿Seguro? Lo hace mucho más fácil pretender como que no tienes un punto si tú puedes actuar como que solo estoy siendo molesto. ¿Qué más se supone que lo llames? Tú no conoces al tipo para nada. Tú no sabes de lo que estás hablando. De hecho, estoy bastante seguro de que le conozco mejor de lo que tú haces a este punto. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Prepárense para la bomba. Lo estoy viendo. Quiere decir que incluso a pesar de que tú has estado en el mismo equipo por un año, de alguna manera sé más sobre él después de una semana de lo que tú haces. ¿Cómo el hecho de que la mitad de la mierda que me contaste sobre él resultó ser errónea? ¿Cómo él estando envuelto con gente sombría o que él es peligroso? Dije que eran rumores. ¡Tú le trataste como si fueran ciertos! Lo cual llega a un punto. Es fácil ser influenciado cuando no sabes la verdad. Pero también no cambia el hecho de que es tu culpa que yo tratara a Haruki de esa manera también. ¿Qué quieres de mí, Yu? Dijo Yu, a pesar de que... Ok, no voy a centrarme en eso. ¡Sólo para de ser tan duro con él! ¡Tú tienes la idea errónea sobre él! ¿O en serio? ¡Ilumíname entonces! Tú sabes que no es mi lugar para ir hablando sobre la vida privada de alguien más. Solo porque él me dijera... Solo porque él me contara no quiere decir que pueda ir soltándola. Eso no te detuvo de repetirme... De repetidamente pedirme de hablar. Bueno... ¿Dos erróneos no hacen uno correcto? Mira, solo confía en mí, ¿vale? Haruki no es un mal tipo. ¿Cuándo alguna vez has podido conocerme... ¿Cuándo alguna vez has podido conocerme como un mal juez de personaje? Soichi continúa mirándome con los mismos ojos aburridos, poco convencidos. Por un rato permanecemos bloqueados. Finalmente Soichi deja soltar un suspiro arrastrado y largo. ¿Es eso todo lo que tienes? ¿Confía en mí y un rechazo para darme algo concreto? ¿Necesito recordarte que tú no fuiste tan diferente de él cuando te conocí? ¿Y yo soy el que arrastró a una persona decente fuera de todo ese fango y drama? ¿Realmente estás lanzando eso a mi rostro ahora mismo? ¡Tenía seis años! Sí, bueno, si los zapatos se encajan. Tú eres un imbécil. ¿Otuvo resultados? Noté resultados a veces. Soichi suspira una vez más. Pellizca el puente de su nariz con sus dedos y acariciándolo... ...lo acaricia en movimientos lentos circulares. Vale, vale. Si eso es tan importante para ti, trataré de dejarle estar por un rato. No un poco, masivamente. No lo presiones, Yu. Siento como que no he terminado de hablar de mi parte, pero dudo que Soichi estaría dispuesto a escucharme más de lo que él tiene ya ahora mismo. Él puede ser tan estúpidamente terco una vez que él tiene su mente hecha sobre algo. Vamos, tiene que haber algo que pueda decir para hacer a Soichi un poco más dispuesto a creerme. ¿Hay algo que pueda contarle que no rompería la confianza de Haruki? Piensa, Gabito, piensa. A ver, ¿hay algo? ¡Oh! ¡Oh, es cierto! ¡Estaba eso! Por cierto, el día cuando te vi a ti y Haruki en la sala de taquillas después de que él fuera echado de la práctica a causa de los moratones en su rostro... Sí, ¿qué hay de ello? ¿Vas a contarme que fui demasiado duro entonces también? Sí, porque sé que Haruki no se metió en una pelea o algo de alguna clase. ¿Y cómo posiblemente sabrías eso? Porque estuve ahí cuando él obtuvo ese moratón. Sequé la sangre de su rostro y todo. ¿Tú? ¿Qué? Eso es casi la reacción que esperaba. ¡Perfecto! ¡Tenemos la salsa! ¡Ahora solo queda el plato! Y sí, completamente me había olvidado que podía hablar sobre esto. Mientras Haruki no me contó el contexto entre lo que vi hasta un poco más tarde, seguí podiendo verlo con mis propios ojos. No estoy traicionando su confianza si se lo cuento a Soichi. Estaba dirigiéndome a casa después de... de comprar en una tienda y escuché un choque desde el callejón cerca de la tienda. Fui ahí pensando que alguien estaba herido o necesitando ayuda y vi a Haruki siendo colocado contra la pared y siendo atacado por este tipo enorme alto. El rostro de Haruki ya estaba bastante desastroso entonces, pero él lo estaba intentando contraatacar o algo. El tipo estaba gritando hacia él, pero Haruki solo miró hacia él sin hacer nada. Y no sé si él podría haber golpeado al tipo, pero sé que él podría haber puesto una pelea de seguro. No fue hasta que llamé la atención y dije que iba a llamar a la policía, que Haruki hizo algo. E incluso entonces, él solo empujó al tipo lejos de él. Eso es... yo... ¿Qué? ¿Tú te envolviste? ¿Por qué harías eso? ¿Estás loco? Podrías haber resultado herido. ¡Tú estás faltando tanto el punto! ¿Cuál es incluso el punto? ¿Que Haruki no empezó esa pelea? ¡Él ni siquiera contraatacó! ¡Pero tú seguiste me echándole fuera de la práctica y le castigaste igual! No, todo lo que me contaste fue que le viste perdiendo una pelea. Tú me dijiste nada que pudiera indicar que él no la inició. ¡Disculpa! ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo puedes ser tan terco hacia este grado? ¿Ahora estás insistiendo en estar equivocado? Y no puedo decirle por qué sé que Haruki no inició la pelea tampoco. Si le dijera que él estaba siendo agitado por dinero, no solo le estaría contando algo que Haruki me contó, sino que probablemente solo haría que Soichi incluso tuviera más sospechas. ¡Joder! ¡Dios, maldita sea! ¡Tú, tú, tú estúpido terco cabeza hueca! El tipo estaba gritando groserías hacia él y estaba claramente borracho. ¿Qué es lo que exactamente crees que Haruki habría hecho para empezar una pelea con un borracho aleatorio? ¿Pateó su pie desde debajo de él? ¡En serio! Obviamente no puedo saber eso, pero tampoco tú puedes. Si él se hubiera metido en problemas de iniciar una pelea, ¿no crees que él habría sido una parte de ella en vez de solo dejarse ser golpeado? ¿Él realmente parece como la clase de persona que toma una paliza por el fin de ello? No, no hay manera de que él haría eso. ¡Ah! ¿Ves? Pero si ese fuera el caso, ¿por qué él no diría algo sobre ello cuando era relevante? ¿Por qué tú tendrías que estar aquí diciéndomelo? ¿Alguna vez le preguntaste? ¿Ah? Haruki dijo que tú darías a la idea sobre lo que sucedió sin preguntarle. ¿Tú incluso le diste una oportunidad de explicarse? Nosotros... Ahí vamos. ¡Bien! 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 ¡Toma paliza, mamón! ¡Toma! ¡Carajo! ¡Puta perfecta intervención! ¡Joder! Debería estar bien si solo digo tanto, ¿verdad? Me siento mal sobre mentir hacia Soichi, pero esto sigue siendo mejor que romper la confianza. Pabiamente he podido hablar con Haruki sobre algo civilizadamente hacia mí. La última cosa que necesito es darle una razón para parar. Por lo paranoico que él está, él probablemente está buscando por una razón para no confiar en mí. Él llegó tarde a la práctica y su rostro estaba todo golpeado. El coach y yo asumimos que él se metió en una pelea después de clase y que esa era la razón por la que él llegó tarde. Así que le fuimos con él y el coach le echó cuando él empezó metiéndose en una pelea. ¿Él se metió en una pelea o él trató de explicarse? No lo sé. ¿No crees que tú deberías al menos escucharle como el capitán? Quizá. ¿Quizá? Sigo sin saber qué creer, Yu. Estoy dispuesto a admitir que he estado saltando a conclusiones sobre él. Pero sigo sin saber qué realmente sucedió. Tú realmente eres terco. Quiero cuidar de mi equipo. ¿Es eso tan malo? Haruki es parte de tu equipo. ¿Por qué no estás cuidando de él? Yu. Esto debería funcionar. Y eso es una gran verdad. Es parte de su equipo. No me jodas, Soichi. Es un pequeño golpe bajo desde que sé cuán serio Soichi se toma su posición como capitán y lo protector que él es de su equipo. Pero ahora mismo creo que necesito dar un golpe bajo el cinturón un poco si quiero darle un poco más de sentido hacia él. No estoy diciendo que necesites ser el mejor amigo con el tipo. Él es un enorme dolor en el trasero y rudo. Pero eso no quiere decir que deberías siempre asumir lo peor de él. ¿Quedó claro? Oh, oh. Soichi se ha vuelto súper callado ahora. ¿Fue eso demasiado lejos? Ah, ¿tú sigues ahí? Sí, sí. Solo tengo mucho en mi mente ahora mismo. Lo siento por eso. No es algo que tú tengas que disculparte. Necesitaré pensar las cosas a través de ello un poco. No bromeas. Y pensaba que mi charla con el coach ayer ya era implacentera. ¿Qué charla? Oh, después de que Koizumi, de lo que Koizumi dijo antes de irme ayer, fui hacia el coach para hablar con él sobre ello. No me digas que vosotros dos estabais hablando sobre deberas echarle del equipo. Por supuesto que no. Estaba hablando hacia él sobre cómo Koizumi, cómo Haruki tenía un punto. ¿Tú lo estabas? ¿Por qué te ves tan sorprendido? No lo esperaba, eso es todo. Seguro se ve razonable. Pensaba que tú estarías, habrías estado molesto después de la manera en la que él habló ayer. Quiero decir, tú te veías molesto cuando Haruki estaba hablando. Y ahora tú me dices que fuiste a hablar hacia tu coach sobre ello. Pensaba que ibas a usarlo como una razón para echarle. Dios sabe que no te gusta. Odio admitirlo, pero él tenía un punto en todas las cosas que él dijo. Empecé revisando el partido en mi cabeza y me di de cuenta de que él estaba en el lugar con su criticismo. No sé mucho sobre el voleibol, así que no estoy seguro de lo que quieres decir aquí. Sus insultos y nombrando a Ritsu aparte, él se dio de cuenta de muchas cosas que estaba tan concentrado en el partido para darme cuenta. Ni siquiera me di de cuenta de que había estado temblando en la ofensiva hacia la derecha y sobreabrumando a Kirihara tanto. Realmente no conozco los nombres de alguien en su equipo, así que solo asentiré y pretenderé que sé de lo que está hablando. No estamos jalando el punto aquí, Gabito. Pero... Ah, odio admitirlo, pero estamos un poco faltantes de poder para dar un golpe hacia los bloques opuestos. Nuestros dos pickers más fuertes se graduaron en último año, así que solo nos quedaba Kirihara. Y él ni siquiera es tan fuerte, él solo es realmente bueno encargándose del bloqueo. Si tú necesitas poder a esta, entonces ¿por qué no dejas que Haruki juegue? ¿Él parece bastante fuerte? ¿O él solo no es lo suficientemente bueno para ganar un puesto? No, él es bastante... es suficientemente bueno ya. Él probablemente es el mejor jugador en nuestro equipo ahora mismo. Solo no pensaba que él podría trabajar con el resto del equipo, así que el coach y yo hemos estado manteniéndole en el banco de lejos. ¿Mejor que tú? Tú estás preguntando a la persona equivocada sobre eso, como si pudiera darte una opinión sin transversal sobre eso. Suficientemente justo, supongo. Aún así, si el tipo realmente es tan bueno, entonces es un enorme desperdicio para mantenerle fuera de ello solo porque él es un poco quisquilloso. O bueno, muy quisquilloso. ¿Por cuán metido parecía en ello mientras observaba el juego ayer? Algo me dice que él es el tipo que se concentra tanto una vez que él está en eso que de alguna manera se queda fuera de la zona de todo lo demás. Y si ese es el caso, él no podría ser mucho dolor en el trasero una vez que él de veras esté jugando. Por supuesto, solo estoy haciendo asumiciones aquí, no puedo realmente saber eso, pero... Bueno, Haruki no es realmente irracional. Él es un imbécil bastante a menudo, pero si él de hecho vuela fuera del manillar, hay usualmente una razón. Quizás estoy poniendo demasiada confianza en alguien que solo he conocido por un tiempo, pero no sé. Al menos tengo un presentimiento de que estoy en lo correcto en esto. Y tenía el mismo presentimiento cuando llegué a encontrarme con Soichi en aquel entonces, así que... ¿Cómo fue la charla con el coach entonces? Nos pusimos de acuerdo en dejar que Koizumi juegue hoy. Este partido es demasiado importante para dejar que penosos problemas se metan en el camino. El equipo merece que yo haga todo lo que pueda para ayudarnos a ganar. ¿Lo hiciste? ¿Cómo podría no hacerlo después de que él dio tal clara respuesta y terminó con... No es como que tú alguna vez me dejarás jugar de cualquier modo... Pero, ¿tú crees que Haruki de veras se lucirá hoy? Después de la manera en la que las cosas terminaron ayer, no estaría sorprendido si él asumiera que él estaba fuera del equipo y no apareciera para nada. Esperaría. Traté de llamarle después de que el coach y yo habláramos, pero él nunca respondió a su teléfono. El coach tuvo que llamar a su casa, a su número de casa, y preguntar a su madre de pasar el mensaje. Pero, de hecho, no hemos escuchado de Haruki desde entonces. Eso es preocupante. Tú no tienes ni idea. Estoy sacando mi cuello aquí por él, así que espero que él pase. No creo que realmente cuente cómo colocar tu cuello por él cuando de hecho estás haciéndolo por el trato injusto que tú has estado dándole. Pero probablemente debería mantener mi boca cerrada en eso. Soichi ya parecía bastante molesto antes. ¿Es realmente tan duro confiar en él? Él no me ha dado razones de lejos, así que ¿por qué debería? Yo supongo que eso es justo. No puedo exactamente poner toda la culpa a Soichi por esto tampoco. Espero que funcione para lo mejor. Así lo espero. Quiero ver este equipo a través de la competencia nacional. Les debo tanto al menos. ¿Tú ya les llevaste ahí una vez antes durante el torneo de deportes nacional? Sí, y entonces fuimos eliminados en la primera ronda porque me puse enfermo y no pude jugar. Sin mencionar que la única razón por la que nos arreglamos para hacerlo era porque Shirotech perdió en los cuartos de final a causa de muchos de sus jugadores enfermándose justo antes del partido. No exactamente la experiencia más placentera, ¿no crees? Bueno, no puedo discutir con eso. Bueno, todo lo que puedo decir es, miraré en este problema con Koizumi, ¿vale? Trataré de hablar con él más tarde al menos para arreglar las cosas de una manera u otra. Si resulta que he sido irrazonable, entonces haré mi mejor posible para ser un poco más comprensivo. Solo... ¿Solo? Él se pone bajo mi piel. Este tipo es tan implacentero, me molesta. ¿Me atrevo a apuntar que él solía ser exactamente igual? Él ya me acusó de lanzarlo en su rostro una vez hoy, así que quizá debería refrenarme por ahora, pero podría hacerlo. Kura, no puedo discutir contigo ahí. Además, si incluso Akikune estaba defendiéndole y diciendo que él es una buena persona, entonces tengo que admitir que podría haber algo que he sobreobservado. No estaba demasiado seguro de si hacer algo sobre lo que Koizumi dijo ayer o no, hasta que Akikune habló por él. Ah, así que la influencia de Akikune está asovizando las cosas de nuevo. ¡Eso es aterrador! ¡Aquí es más listo lo que aparenta! Bueno, debería probablemente irme ahora. Necesitamos concentrarnos antes de que el partido, así que no debería estar lejos por mucho. Si tú ves a Koizumi, dile que venga directamente al cuarto de taquillas y dile a Akikune que dije hola. Lo haré. Lo siento Akikune que me llevara un buen rato, pero la intervención mereció la pena. Soichi balancea una mano hacia mí una última vez antes de alejarse, rompiendo casi a correr a la vez que él se dirige donde el resto de su equipo está ahora mismo. Supongo que la charla no fue horriblemente, al menos él no explotó hacia mí o algo. ¡Esperaba que lo hiciera! ¡Honestamente lo estaba esperando! Entonces, de nuevo, Soichi no es realmente el tipo de explotar en primer lugar. Probablemente he estado pasando demasiado tiempo con Haruki si he empezado a preocuparme sobre esa clase de cosas sucediendo. Lo cual es triste, porque vagamente incluso he pasado algo de tiempo con Haruki en primer lugar. Ha pasado una semana y mi noción de normal ya está jodida. Así es. Supongo que tiene sentido. Tomó unos cuantos minutos, pero finalmente le veo sentado en un banco lejano y en su teléfono. Me tomó un rato encontrarte. ¿Tú realmente fuiste tan lejos? ¿Terminaste de hablar con Sonny? Sí, él fue dentro con el resto del equipo. ¿Qué estás incluso haciendo? Hablando hacia Hitoka-chan. ¿Tú estás mensajeándote con Hitoka? Sí, ¿por qué? ¿Tú crees que no hablaremos sobre ello porque vosotros dos no le incluís en algo más? ¿Nosotros dos? ¿Qué es lo que incluso tengo que ver con ello? Sigo hablando con Hitoka al menos una vez a la semana en la escuela. No es mi culpa que Soichi parara de invitarla a sus lugares. Además, ¿ella no tiene su propio grupo de amigos? No dije nada como eso. ¿Podrías por favor no poner palabras en mi boca? Joder, con todos metiéndose en mi piel. Solo quería saber si ella iba a venir hoy o no. Oh no, ella no lo va a hacer. Ella dijo algo sobre Sonny siendo cruel y diciéndole de no venir la última semana. Así que ahora ella no va a venir a enseñarle una lección. Ella, él le dijo de no venir para su manera de enseñarle una lección es por no venir. Nunca dije que pensara que era un buen plan. ¿Qué pasa con aquellos dos? ¿Por qué son tan raros el uno con el otro? No lo entiendo. Ni se queda la ruta de Soichi y lo entiendo. Si me preguntas, vosotros dos sois hermano y hermana por puto amor hermoso. Supongo que eso explica por qué no la vi ayer. Sí, ella estaba bastante molesta. ¿Qué incluso sucedió? No estoy seguro. Él dijo algo sobre averiguar que Sonny no le invitó hacia una fiesta. Realmente no sé lo que eso quiere decir. Oh. Cierto, la fiesta de bienvenido a casa de Takehiko-san. Casi olvidé sobre ello. Toda la cosa era mucho trabajo para organizar. Pero entonces el día de ello resultó ser increíblemente aburrido. Oh. Lo que sería para el padre de Soichi, ¿verdad? Claro, no estamos en la ruta de Soichi en estos momentos. Entonces ese día ya pasó. Soichi y yo solo permanecimos en una esquina sirviendo comida para los invitados mientras hablaban sobre negocios o algo u otro. No teníamos ni idea de lo que incluso estaba sucediendo. Le pregunté a Soichi si él iba a invitar a Hitoka. Pero tenía tanto en mi mente que completamente me olvidé de pasar a través de eso. Demonios, vagamente incluso me las arreglé para tener los preparativos hechos a tiempo. Desde que tú ya estás hablando hacia Hitoka-chan de cualquier modo, deberías seguir hablando con ella y mantenerla actualizada de cómo va el partido. Incluso si ella se molestaría con él, sé que ella se preocupa por la competencia de Soichi. Ella nunca faltó aún hasta ahora. Y ella siempre animaba a la más ruidosa. Iba a hacer eso incluso si tú no me lo dijeras. Eso es bueno. Al menos puedo confiar en que Aki se encargue de aquella clase de cosas por mí. Podría hacerlo sin la molestia aún así. Mientras tanto, supongo que comprobaré cosas en mi teléfono para matar el tiempo. Pasará un rato antes de que el partido empiece y nadie más está aquí tampoco. Por favor, que aparezca Haruki. Por favor. Imagino que Saya será recogida por Keizuke de nuevo. Realmente quería montar en la limusina al menos una vez. Pero no podía afrontar y esperar hasta el momento en el que probablemente llegarían. Por otra parte, Jun nos dijo ayer que él tenía alguna clase de asunto importante hoy. Que él no podía asaltarse. Así que él no sería capaz de venir para verlo. Eh, esto apesta. Unos cuantos minutos más tarde. Ok, a ver, a ver. Por los siguientes minutos, Aki y yo básicamente nos sentamos en silencio. Buscando nuestros teléfonos sin hablar o incluso reconocernos el uno al otro. Completamente me quedé pensativo por el resto del mundo. Comprobando mis páginas favoritas y yendo, pasando, leyendo algunas historias graciosas y lo que sea. Y de otra manera, no siendo completamente un improductivo pedazo de mierda. Agradecidamente no hay mucha productividad para tener hecho mientras me siento en un espacio público. Y esperando por que un evento empiece. Pero aún así, no es mucho hasta que siento algo. Más bien, alguien ligeramente pateando mi pie que miro arriba. Haruki, buenos días. ¿Qué hemos dado? ¿Por qué te ves tan infeliz de estar hablando conmigo? Tú eres el que vino hacia mí. Buenos días, Haruki-san. Buenos días, crío. Vale, la diferencia de trato era bastante adorable e interesante ayer. Pero ya estoy empezando a cansarme de ello. Me alegro de ver que viniste hoy. No pensaba que aparecerías. Sí, bueno, no quería. Pero después de que llamaron a mi casa y hablé hacia mi madre, ella pasó el mensaje cuando mi hermano pequeño estaba alrededor y entonces... ¿Entonces? ¡Ah, Nishan! ¡Ve lento! ¡Tú caminas más rápido que yo! ¡Ay, todavía no hay una imagen! ¡Ay, quería ver un spray del hermanito pequeño! Eso. ¡Oh! Un pequeño lobo viene hacia nosotros, deteniéndose justo cerca de Haruki y mirando hacia él. Inmediatamente le reconozco como el hermano, como el chico pequeño del parque. El hermano pequeño de Haruki. ¡Oh, hola! ¡Tú eres el del parque! Sí, supongo que nos conocimos ahí. ¡Ay, cómo estás! ¡Tú también! El lobo pequeño se gira hacia Aki, saludándole con una gran sonrisa sobre su rostro. Aquí en su lugar también sonríe y le saluda al chico de regreso. ¡Taro insistió en que tenía que aparecer hoy! ¡Por supuesto que lo hiciste! ¡Quiero verte jugar, Nishan! Sí. ¿Así que tú vas a jugar después de todo? Si ellos se arrastran y me ruegan lo suficiente... ¿Por qué suenas tan poco convencido cuando dices eso? ¿Tú solo no quieres admitir que estás emocionado por la idea de jugar? Quiero decir, tu cola se está balanceando tan ligeramente detrás de ti. Tú eres bueno aguantando tus verdaderos pensamientos, pero incluso no puedes escapar de esa acción de cola. Estaremos animándoos para... Estaremos... Estaremos contando contigo para ayudarnos a ganar, entonces. Sí, bueno. Veremos sobre eso. Mientras tanto, necesito pedirte un favor. ¿Au? Ah, se sintió asqueroso decirlo. De nuevo, tú eres el que vino hacia mí. ¿Qué necesitas? ¿Podéis vosotros dos cuidar de Taro? Necesito dirigirme al cuarto de taquillas ahora y prepararme. Sí, por supuesto. Bien. Si algo sucede hacia él, tú y yo tendremos palabras. Oh. Oh. De repente no estoy tan seguro de que me sienta bien sobre esto más. No, déjale. Déjale. Oh, oh. Ya va a empezar. ¡Ya! Ok. Esto va a empezar. Va a empezar. Cuanto más cerca llegamos al partido iniciando, más nervioso comencé a sentirme. Incluso si estaba aliviado por Saya y Keikun llegando, ese alivio fue momentario hacia lo mejor. Teníamos unos cuantos minutos para hablar antes de que comenzáramos dirigiéndonos dentro para prepararnos para el partido. A la vez que el reloj continuó sonando, vimos a los jugadores entrar y comenzando su rutina de calentamiento. Incluso si habría visto este exacto proceso suceder varias veces en los pasados años, sigue siendo salvaje ver cuánta atención se obtiene comparado a otros partidos. Las finales de cualquier gran competencia pueden ser bastante alocadas. Las noticias locales están completamente rondando el lugar. Solo lleva a casa en lo grande que las apuestas están. Soichi ha dicho múltiples veces antes que él dejaría el equipo de voleibol una vez que haya terminado con el interhide. Así que él puede estar concentrado en estudiar para sus exámenes de entrada a la universidad, como la mayoría de otros senios. A pesar de que ya sabemos que eso es lo que no quiere. Incluso si encuentro esa decisión siendo completamente incomprensible, no cambia el hecho de que él está completamente ajustado en hacerlo. Si él perde aquí, este será el final de su carrera de voleibol. ¡Ay, recuerdo todavía aquello en la ruta de Soichi! ¡Lo recuerdo! Sabiendo eso, no puedo evadir la sensación de una punzada creciendo en la base de mi estómago. Y mirando alrededor hacia Asaya, Keikuniaki, ese sentimiento se siente bastante mutuo. De hecho, el único que parece estar de buen humor es... ¡Ni-chan! ¡Haz tu mejor posible! Sí, supongo que eso es de ser esperado. Me siento enferma. Conozco ese sentimiento. ¿A qué se debe eso? ¿Comiste algo raro, señora? ¿Se-Señora? ¡Oh, Dios! ¡Eso hace a Asaya sonar tan mayor! Ella no quiere decir enferma como de enfermedad. No es tan literal. Oh... Es figurativo, Koizumi-kun. ¿Figurativo? El pequeño lobo inclina su cabeza hacia un lado, aparentemente no comprendiendo el significado de la palabra. Aquí sonría amargamente, probablemente intentando enmascarar su propia molestia. ¡Ja, ja, ja! Los dos podrían verse alrededor de la misma edad, pero realmente son bastante diferentes. Si el equipo de Urata pierde aquí, este será el final de su carrera de vóleybol. ¿Mmm? ¿Pero no es eso normal? ¿Cuál es el gran asunto? Ah, Taro-kun. No sé que... Sé que tú no quieres decir que sea rudo o algo, pero al menos date cuenta de cómo la gente nos está mirando ahora mismo. No nos hagas decir esto en voz alta. La preocupación ya es suficientemente mala tal y como es. Además no importa. ¡Nichan ganará por ellos! ¡Veréis! En vez de darse cuenta de la clara insatisfacción entre nosotros, el mini Haruki, en vez de eso, opta por actuar ofendido hacia nosotros, por incluso pensar del equipo de su hermano perdiendo, tratando de instigarnos en nosotros en la misma confianza que él parece sentir. Estos dos se ven tan similares, pero no podrían ser más diferentes. Eso espero. Soichi dijo que él estaba un poco emocionado de tener al chico jugando. Él lo hizo. Él no dijo nada de eso hacia mí. Él me dijo sobre ello la última noche por teléfono. Dijo que él estaba medio preocupado por ellos teniendo otra pelea y medio emocionado desde que Haruki es el tipo que se supone que es realmente bueno. Sigue sin gustarme, pero al menos esperaré que él pueda ser útil. ¿No tuvieron el mejor encontronazo? I get it. Sae-chan, quizá deberías refrenarte de decir esa última parte cuando su hermano pequeño está con nosotros, incluso si tú vas a susurrarlo. Me alegro de que Tarou-kun no parezca haberte escuchado. Al menos, viendo a los jugadores calentar y hacer los spikes de práctica es una experiencia interesante. Cuando es el turno de Haruki y de hacer spike, él salta bastante alto, aplastando la pelota con un ruidoso golpe que hace eco a través de toda la cancha a la vez que la pelota golpea el suelo. Incluso Soichi parece atrapado por sorpresa, mirando hacia el lobo mientras está completamente congelado en el lugar. Es nuestro, ¿eh? Que te quede claro, Soichi. Haruki, por otra parte, tiene una mirada completamente satisfecha en su rostro a la vez que él mira hacia su propia mano, llevando una sonrisa que parece tan completamente fuera de lugar en su rostro. Y aún así, la vista de ello sirve para calmarme un poco. Ni siquiera sé por qué. ¡Ay, Gabito! ¡Ay, Gabito! ¡Que ya se va notando! Supongo que incluso un tipo como él puede hacer esta clase de expresiones a veces. Para ser honesto, él se vería mucho mejor si él hiciera la clase de expresiones más a menudo. ¡Lo sé! ¿Verdad? Como ya se ve bien, pero esa sonrisa. Después de unos cuantos minutos más de estos, los dos equipos terminan sus calentamientos, siendo llamados a alinearse para que el partido pueda comenzar. ¡Me siento enfermo! ¡Oh, no! ¡Se está desprendiendo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.